Música 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 Mando todas las informaciones para ver si podemos dar resultados positivos ¿No puede confirmar la fuga de los tres presos precisamente? ¿No puede confirmar como autoridad? Sí, se juzgaron tres presos de ellos, de los que estamos haciendo levantamiento correspondiente para poder dar... ¿A qué hora comandando? ¿Tiene identificado a esa persona? Lo estamos identificando ¿A qué hora comandando? Es decir que hay uno que está condenado a 30 años Aproximadamente a 3 de... 3.40 de la madrugada ¿Ha reforzado la seguridad? Bueno, ya es una parte que le corresponde al CCA ¿El nombre es suyo comandando? Peña Zapatos ¿Qué decido? Es un teléfono abandonado a uno de ellos, coronel Estamos haciendo levantamiento del lugar, le damos información hoy ¿Qué decido? Es un teléfono abandonado a uno de ellos, coronel